Muy buenas, ¿qué pasa? El Movistar ha dado una rueda de prensa y os la quiero comentar porque me ha parecido bastante interesante las declaraciones de Unzué, de Mikel Landa, de Nairo Quintana y de Alejandro Valverde y además los 10 seleccionados para ir al Tour de Francia, los que están en la prelista y de esos 10 habrá dos descartes que ahora comentamos y quiero que también ustedes en los comentarios me pongáis quiénes creéis que van a ser los descartes, así que esperarse a que os diga los 10 que van y luego me ponéis en los comentarios cuáles son vuestras apuestas para los dos descartes. Lo primero, Eusebio Unzué ha comentado que desea que sea la carretera y la propia carrera quien decida sobre todo en la primera semana muy peligrosa con la tapa de pavé que decida quién sea el líder del equipo ha dicho, tras esos primeros 9 días sabremos quién es el líder. Mikel Landa ha comentado que la preparación de este año ha sido en progresión con el objetivo obviamente de ganar el Tour como equipo. También que el enemigo no está en casa que está afuera, nosotros, Nairo y yo somos compañeros, fuera del equipo se puede ver otra cosa pero nosotros nos estamos apañando bien y lo vamos a utilizar como alma. También que hemos estado reconociendo los tramos de pavé y también la jornada de 65 kilómetros en los Pirineos ha comentado que a los escaladores nos va bien y que son etapas difíciles de controlar. Nairo Quintana sobre su preparación dice que ha sido más pausada y con más periodos de descanso para llegar en una condición física y la motivación que quería al Tour de Francia. Sobre Landa ha dicho que han estado juntos en Suiza y en el País Vasco y que en los dos no ha habido problemas, que hay veces que hemos decidido trabajar para él y viceversa como un equipo, como debe ser y vamos a seguir así. También que es el equipo más fuerte que llevan de los últimos años. Y Alejandro Valverde después de sus 11 victorias este año ha comentado que ha intentado ganar el Tour muchas veces y no lo ha conseguido pero que no descarta nada. También que la etapa de pavés es muy bestia que empieza los tramos a 100 kilómetros de meta y que va a ser supervivencia pura y dura. Así que lo que yo saco en resumen, lo que ya han hablado muchas veces, que no hay polémica, que la carretera pondrá a cada uno en su sitio porque puede que en la etapa de pavés o en la etapa 5 o en la etapa 3 haya una caída y pierdan 20 minutos de meta. A lo mejor Nairo está en el mejor momento de forma de su vida pero se cae como le pasó a Richie por el año pasado y ya no puede hacer nada. Pues si tiene una caída pero puede seguir en carrera pues puede ayudar. Lo mismo con Miquel Landa. Imaginemos que en el pavés pierde 30 minutos y pierde todas las opciones. Pues va a trabajar para Nairo Quintana. O imaginaros que a los dos le pasan cosas y el único que queda es Alejandro Valverde. Pues los dos irán con Alejandro Valverde como líder. Así que hay que esperar ya no solo a las piernas que tengan porque pueden tener las mejores piernas del mundo pero tener mala suerte o que le pase cualquier cosa y que al final el líder tenga que ser otro y todo el equipo vaya con ese. Y otra de las cosas que hemos sacado de esta rueda de prensa es la prelista del Movistar para el Tour de Francia. Están en la prelista Nairo Quintana, Miquel Landa, Alejandro Valverde, Amador, Benatti, Herbitti, Oliveira, Rojas, Soler y Satterlund. Un equipazo así que vamos a ver cuáles son los dos descartes porque la verdad que es tan difícil en los dos descartes porque hay gente muy buena en este equipo y lo vamos a ver bien. Quiero que me pongáis en los comentarios quiénes creéis que son vuestros dos descartes. Ponerlo en los comentarios y si alguien acierta como la lista se da el lunes que viene, el lunes que viene comentamos quién han sido los dos descartados y quién ha aceptado también del vídeo de hoy. Así que abajo en los comentarios me lo podéis poner. A ver, yo creo que se va a quedar fuera Sotterling y también creo que se va a quedar fuera Oliveira. Voy a votar por esos dos. No lo tengo claro, no tengo ninguna preferencia personal. Si os digo la verdad, no tengo ni idea de a quién van a dejar fuera porque son 10 grandes ciclistas pero dos se tienen que quedar fuera. Así que vamos a ver quiénes son y lo dicho, quiero que en los comentarios me pongáis ustedes quién creéis que son. Justo mañana voy a subir en la altimetría del Tour de Francia mejorada porque han salido los perfiles ya mejorados. Los subiré después del último partido del mundial porque mientras hay mundial en youtube prácticamente nadie ve vídeos de ciclismo que me he estado guiando. Así que una vez que acabe el partido de aquí por la noche que será en España sobre las 11 de la noche, en Colombia serán sobre las 5 de la tarde, pues sobre esa hora subiré el vídeo de la altimetría mejorada del Tour de Francia por si le queréis echar un vistazo. Y no olvidéis suscribiros y darle la campanita para no perderos nada de la actualidad de ciclismo. Que estamos atentos en el canal a todos, darle al like al vídeo y apoyar todos los vídeos con un like y también compartirlo con todo el mundo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.